Antes de que concluya la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el Fondo Nacional del Fomento al Turismo Fonatur aceleró el paso para concretar el remate del último predio costero del patrimonio federal que le restaba por vender en Playa Delfines. Se trata del predio identificado con la clave L56K con una superficie de 10.158.49 m2, cuya venta en papel fue consumada desde el pasado 21 de diciembre de 2017 a un precio de 2.000 pesos por metro cuadrado, alrededor de 20 millones de pesos. La venta del inmueble se realizó bajo el esquema de servicios turísticos y recreativos, contemplando dentro de la propia normatividad del organismo y el responsable directo de la operación fue el entonces director de comercialización de Fonatur. Más de 3.400 quejas en contra de los tiempos compartidos ha recibido en el país la Procuraduría Federal del Consumidor, esto entre el 2017 y los primeros seis meses del 2018. De acuerdo con una solicitud de información realizada por Luces del Ciclo ante la Plataforma Nacional de Transparencia, un total de 563 empresas fueron denunciadas por ofrecer este tipo de servicio de manera deficiente o por resultar insatisfactorio para los clientes. De este universo, cinco empresas acumulan el mayor número de quejas, cuatro de ellas con destacada presencia en Quintana Roo. La lista la encabeza Royal Holiday Cancún a través de dos empresas subsidiarias, como lo son Vacation Travel Advisory y Holiday Club Management Company. Cada custodio en una cárcel de Quintana Roo debe hacerse cargo de la seguridad y comportamiento de 26 internos, esto contrario a la recomendación por la Comisión de Derechos Humanos. Quintana Roo es el estado que más carece de personal de seguridad en las cárceles, esto de acuerdo con el estudio Características de la Población Privada de la Libertad en México, Documentos de Análisis y Estadísticas 2018, esto realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La CNDH establece que cada centro de reinserción social debe contar con al menos un custodio por cada 20 presos en cárceles de baja seguridad, uno por cada 10 en prisiones de mediana seguridad y un guardia por cada reo en penales de máxima seguridad. El Centro de Reinserción Social de Benito Juárez es el que representa mayor problema debido a que una población penitenciaria estimada de 1.998 personas y capacidad para únicamente 1.048 presos. El municipio de Solidaridad abrió las puertas de las primeras instalaciones que componen el nuevo Palacio del Ayuntamiento, desde donde podrá despachar el calvildeo electo a partir de octubre próximo. La primera etapa está integrada por las nuevas oficinas de la Presidencia y también las de Cabildo, mismas que ya implicaron una inversión de 19.162.283 pesos, para la cual no fue necesaria pedir un préstamo o recurrir a un endeudamiento. Durante el acto inaugural de estos espacios, la presidenta Cristina Torres Gómez destacó que el edificio es producto del conceso municipal del beneficio de los ciudadanos.